Mi nombre es Ana María Ayala Román, soy profesora de la Universidad Icesi de Cali, soy caleña, estudié filosofía, soy licenciada en filosofía, también hice un doctorado en filosofía. Mi área de trabajo sobre todo es ética y política, hago parte de un centro de investigación y un centro que dirige muchos procesos en la Universidad Icesi con respecto a lo que es la ética y la democracia. Y desde ya hace un tiempo vengo trabajando todo lo que tiene que ver con las pruebas, saber qué se le hacen a los estudiantes universitarios, en este caso a los estudiantes de la universidad, preparándolos para la prueba en competencias ciudadanas. Por eso mismo estoy aquí para ayudarles a ustedes también con esta parte de, digamos, de la prueba del ICFES. Recuerden que es de sociales y competencias ciudadanas, hay dos componentes. Ustedes durante, digamos, todo este tiempo, de esta semana, perdón, ustedes han estado viendo temas, ¿cierto?, que tienen que ver con historia, con historia colombiana, pero también historia, digamos, pues internacional de otros países, ¿cierto?, procesos políticos, económicos, sociales, ¿cierto? Entonces han visto unas, bueno, temáticas que son muy, muy amplias. Entonces ya esta última parte tiene que ver con competencias que se llaman competencias ciudadanas. Entonces lo que vamos a hacer en un primer momento, yo les voy a compartir ya pantalla, una presentación que les traje para el día de hoy. Sí, sí, vamos a ver dos competencias. Las competencias ciudadanas tienen cuatro competencias, pero pues yo voy a trabajar dos, que son la de multiperspectivismo y pensamiento sistémico, ¿sí? Entonces, qué pena. Voy a, se me, no sé por qué se me, estoy un poquito aquí confundida. Ya, ahora sí. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tener hoy en estas dos horas o esta sesión de multiperspectivismo y pensamiento sistémico? Pues por un lado, reconocer que se evalúa en el componente de competencias ciudadanas en la prueba de saber PRO 11, ¿sí? Reconocer los elementos de las preguntas de las competencias ciudadanas. Obviamente nos vamos a centrar en estos dos, en estos dos, en estas dos competencias, multiperspectivismo y pensamiento sistémico. Y por último, que va a ser el grueso, digamos, más grande de esta sesión es contestar preguntas tipo ICFES de las competencias de multiperspectivismo y pensamiento sistémico, ¿ya? Entonces, eso serían como las tres partes de la sesión. Entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Listo? Bien. Yo quiero que ustedes se fijen en esta pregunta, ¿sí? No la van a contestar, solamente quiero que la lean muy bien, lean la primera parte que es el contexto, la otra parte que es el enunciado, que ahí está, digamos, la parte donde está la pregunta o lo que nos pide el ICFES. Y obviamente la última parte es las opciones, que siempre son cuatro, ¿cierto? Las opciones de respuestas a eso que me piden en el párrafo anterior, es decir, en el enunciado. Entonces, quiero que por favor lean bien eso. ¿Listo? ¿Listo? Bien. ¿Puedo pasar a la otra diapositiva o todavía necesitan tiempo? No, profe, ya respondieron. Ok. Ok, perfecto. Igual no tienen que responder. Lo que quiero es que ustedes vean cómo son este tipo de preguntas, ¿cierto? Son muy parecidas, obviamente, a las que ustedes han visto. Todas tienen un contexto, tienen un enunciado, obviamente, la parte de las, digamos, de las opciones. ¿Listo? Entonces, bien. ¿Sí? Disculpe, ¿podría dar un minuto más, por favor? Es que lo estaba leyendo para analizarla, por favor. Sí, sí, ya. Aquí volvimos. ¿A qué le podríamos llamar, plebiscito? Bien. Ahora no vamos a centrarnos en contestar la pregunta. Quiero que la lean, vean sus partes, ¿sí? Porque estas preguntas tienen una, digamos, una razón de ser dentro de lo que les voy a explicar. ¿Listo? Por eso les digo, no tienen que contestar, ¿sí? Solamente leer bien, ¿sí? Sin ánimo de contestar. Porque, de hecho, esta pregunta no tiene que ver con las dos competencias que vamos a trabajar hoy en esta sección. ¿Listo? Entonces, voy a pasar a la próxima. ¿Listo? 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 Bien, chicos. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva? Sí, profe. Listo. Ya vamos a ver por qué. O sea, simplemente necesitar es que ustedes contesten esta pregunta ahora, ¿sí? En la siguiente. No sé por qué se queda pegado un poco este. Ya. Listo. ¿Qué diferencia las dos preguntas anteriores? Si ustedes notaron una diferencia, de forma estructural, la forma en que, digamos, se presenta las preguntas en el ICFES son muy iguales. Hay un contexto, hay un enunciado, que ahí es donde aparece la pregunta o lo que se nos pide, digamos, contestar. Y, obviamente, la tercera parte que tiene que ver con las opciones de preguntas. Pero, ¿ustedes sintieron que esas dos preguntas tenían alguna diferencia o algunas diferencias? Profe, qué pena. Porque una es con dos partes, parte una y parte dos. Y con la otra es como súper central. ¿Podrías explicarme eso? Una se refería a cómo participan las personas. Es algo como que es súper central en lo que está sucediendo. Es solo una parte. En cambio, la otra pone dos partes del tema. Perfecto. Nos está hablando que hay una situación donde hay dos, si se quiere, dos actores, ¿no? O sea, los sacerdotes. Y en este caso, la comunidad, obviamente, está. Y estarían los antropólogos, ¿cierto? Qué pena, ¿podría decir algo? Sí, sí, claro. La primera, son dos situaciones. La primera y la segunda. Pero yo creo que la segunda tiene multiperspectiva. Esa es la diferencia. Que es la cual donde se presentan dos problemas o un conflicto. Ajá, perfecto. Diferentes individuos. El antropólogo y el sacerdote. Ajá, perfecto. Y aparece aquí la cuestión del conflicto, ¿cierto? ¿Alguien podría decirme qué otras diferencias hay? De que hay, digamos, ya han dicho que en una aparecen, digamos, varias posiciones, mientras que en otra aparece una situación que nos permite a nosotros dar, digamos, contestar una pregunta, que es la que aparece en el segundo párrafo. Pues yo digo, pues, de la primera, sobre el que ahí están discutiendo, es sobre castigar a las personas como lo hacen otros países. Por ejemplo, China. China tiene esa regla. Cualquier persona violadora o algo recibe pena de muerte. Y quieren ver reflejado como que Colombia haga lo mismo. O sea, si un país hace eso, Colombia quiere como que de pronto sí, de pronto no. Ya. Pero mira, aquí la pregunta también, qué pena interrumpirte, tiene que ver con si los, en este caso, los ciudadanos pudieran participar en esa decisión de si se pone o no la pena de muerte, ¿cierto? Cómo nosotros podríamos, digamos, pronunciarnos o participar activamente, digamos, de esa decisión. Porque acuérdate que en la Constitución Política Colombiana no hay pena de muerte porque hay un derecho fundamental que es el de la vida. Sí, porque el pueblo es ojo. Claro. Y la Constitución Política de Colombia, pues estamos en una democracia. Dime. ¿Qué quieres decir? Buenas noches, tardes. Sí. Yo quiero participar. Tienen que levantar la mano, chicos. Hay una opción de levantar la mano para que podamos dar, dar la, dar la... Que haya más orden. Sí, sí, porque son varios. Ajá. Listo. Ahora sí. ¿Quién levantó la mano? Es que no puedo ver aquí bien en el chat. A ver. Yo no he terminado. Dale, sí, 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 dale. Me falta, me falta la segunda, la segunda. Y en la otra, la de sobre los católicos y los... Y los otros, si no me acuerdo. Y los antropólogos. Ajá. Antropólogos, ok. O sea, uno viendo bien la comunidad indígena, pues ellos ahí en como son totalmente diferentes, no tienen así como los mismos recursos que nosotros. No tienen así como las mismas escuelas, no tienen como que la... O sea, no les enseñan lo que nosotros nos enseñan. Y ellos prefieren como que aprovechar esa oportunidad de construir una escuela no para enseñarles algo sobre el catolicismo, sino enseñarles así, lo mismo que nosotros. Muy bien, perfecto. Estás ahí hablando, digamos, del contexto que nos da la pregunta. Hay alguien que escribió en el chat, y me parece importante, Jason Gutiérrez escribe, en la primera pregunta se debe tener algún conocimiento previo, mientras que en la segunda se debe interpretar la solución del conflicto, o sea, digamos que hay un conflicto que se da en esa primera parte, que es el contexto, y no necesariamente yo tengo que saber qué es un antropólogo, pues uno puede deducir de ahí que es un grupo de personas que ayudan a que, en este caso, no intervengan o que las comunidades puedan preservar, digamos, su cultura. Eso es importante porque, de hecho, eso era lo que quería que ustedes vieran. ¿Sí? Quería que ustedes vieran en ese sentido, que mientras que en esta pregunta tiene que haber unos conocimientos previos sobre la constitución política de Colombia, o sea, que es un plebiscito, que es un referendo constitucional, ¿cierto? Que, bueno, efectivamente saber si la pena de muerte está consagrada o no en la constitución política, ya les he dicho que no, puesto que hay un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, y pues obviamente, sí, exacto, tenemos que saber sobre mecanismos o medios de participación ciudadana que están consagrados en la constitución política de Colombia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esa pregunta es importantísima, ¿cómo yo saber qué es un plebiscito? Porque si no sé qué es un plebiscito, pues no voy a saber esa opción que me está diciendo. ¿Sí? ¿Qué me está intentando decir esa, digamos, esa opción de respuesta? Y pues puede ser que esa sea, pero pues yo como no sé qué es plebiscito, pues resulta que no voy a contestarla. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues es importante, digamos, tener ese conocimiento previo, como decía Jason. Mientras que en la otra, no necesito tener un conocimiento, digamos, previo, sino leer muy bien el contexto, comenzar a mirar cuáles son esas dos partes o esas tres partes, pueden haber más de dos, pero por lo menos dos, que están en conflicto, ¿cierto? Pues para que haya conflicto deben haber diversas partes, ¿cierto? Entonces, leyendo muy bien y sabiendo cuál es el centro del conflicto y cómo esos roles o esas personas o actores participan en el conflicto, pues puedo darle respuesta, digamos, a esa pregunta. ¿Listo? Entonces, esa sería como la diferencia. Sí, es de alguna forma, es saber interpretar, reconocer, sobre todo ahorita vamos a ver eso, reconocer muy bien cuáles son los roles que juegan las diferentes personas que participan de una situación particular. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, hay una diferencia, digamos, con, digamos, estas competencias que son de conocimientos, que sería la pregunta número uno, es una competencia que necesitamos conocimientos previos y otro tipo de competencias que no necesariamente tengo que saber, digamos, un conocimiento puntual de algún concepto, ¿sí? Obviamente, entre más vocabulario uno tenga, tenga algunos, digamos, conceptos más claros, pues le va a ser más fácil la lectura, pero no quiere decir que yo tengo que haberme leído la Constitución Política para contestar, por ejemplo, la segunda pregunta, ¿sí? En cambio, la primera sí tengo que saber cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? Entonces, vamos a, voy a mostrarles un video que hice que nos va a mostrar una situación problema que nos permite de alguna forma acercarnos a estas dos competencias que son las de multiperspectivismo y pensamiento sistémico. ¿Listo? Entonces, les voy aquí ya a mostrar el video. Rebeca es una periodista que trabaja en un programa de opinión en una cadena radial. En una de las emisiones del programa y en medio de una polémica a causa de un proyecto de ley que avala la adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo, Rebeca expone sus opiniones a favor de la iniciativa. Después de terminar de justificar su apoyo, comenzaron a sonar los teléfonos. Eran oyentes a favor y en contra del proyecto. Muchos se mostraron preocupados por la opinión de la periodista y expresaron sus contraargumentos de manera respetuosa. Otros, en cambio, dijeron frases malsonantes contra ella y hasta afirmaron que debería ser despedida de la cadena radial ya que sus opiniones iban en contra de la moral ciudadana. ¿Y tú? ¿Encuentras algún problema en esta situación? Bien, chicos. Rebeca es una periodista. Ahora sí. Bien, chicos. Listo. Esto es un video de una situación que se puede presentar en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Una periodista que expresa su opinión frente a una situación, ¿cierto? Y, pues, va a encontrar personas que no comparten, digamos, su opinión y, pues, van a, obviamente, esa discrepancia la van a demostrar o la van a mostrar, perdón, por medio de argumentos, ¿cierto? Por medio de ideas que aparecen, argumentos que a veces no son muy buenos, ¿cierto? Con mucha pasión, otros, digamos, con más, si se quiere, ideas más razonadas, ¿cierto? Pero, igual, nosotros en la cotidianidad encontramos siempre esos choques, esos conflictos, más bien hay que llamarlos conflictos, esos conflictos que son parte, digamos, esencial de, digamos, de una democracia. Es decir, disentir, no tener las mismas ideas que otros es importante en una democracia. Si todos pensamos de manera homogénea, pues, habría que ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, aquí en esta situación, si ustedes ven, hay una persona que tiene una, digamos, una apreciación frente, digamos, en este caso a la adopción homoparental, ¿cierto? Es decir, por personas del mismo sexo que quieren, pues, adoptar un niño o una niña y, pues, hay personas que pueden estar de acuerdo con esa situación, pero hay otras personas que no están de acuerdo con ellas. La situación aquí tiene que ver cómo se presenta, digamos, ese conflicto, cómo se da ese diálogo en medio de ese conflicto de ideas o esa diferencia de ideas. Siempre el conflicto se da porque hay diferencias, ¿sí? Diferencias de opinión, diferencias de intereses, ¿sí? Diferencias de modo de ver el problema porque, pues, somos diferentes, estamos en diferentes, digamos, lugares de la sociedad y, efectivamente, pues, eso hace que nosotros tengamos unas opiniones diversas que disienten, digamos, de los otros. En ese sentido, las competencias ciudadanas tienen mucho, digamos, que ver con la forma en que, digamos, nosotros vamos a asumir ese conflicto, ¿sí? tiene que ver mucho porque las competencias ciudadanas intentan que nosotros podamos vivir ese conflicto porque se van a presentar siempre, o sea, vamos a tener diferencias, digamos, en cuanto a opiniones frente a situaciones particulares y la cuestión es cómo vamos a resolver ese conflicto, ¿sí? Lo vamos a resolver mediante la violencia o lo vamos a resolver como ocurre, digamos, en una parte de la situación donde las personas ya comienzan a llamar a la cadena radial y, pues, algunos expresan sus diferencias de opinión de una manera argumentada, ¿cierto? sin insultar mientras que otras personas sí expresan el conflicto mediante, digamos, el insulto y hasta dicen que esa persona debería estar fuera de la cadena, la deberían echar, digamos, del trabajo porque, pues, está violentando o está en contra, digamos, de una moral que le llaman moral ciudadana, pues, obviamente, eso es una moral particular la que están hablando ellos, no quiere decir que efectivamente esa sea la moral de todos, ¿no? Sabemos que cuando la gente a veces dice es que esa la moral ciudadana no resulta que es la moral de unos pocos. ¿Ana quiere hablar? Es que no sé si levantó la mano. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, Ana. Sobre lo que estaban hablando de si estarían de acuerdo o no y también lo que yo he visto hasta también por TikTok es que cuando hay una pareja gay o lesbiana las personas siempre es diciendo usted no pueden ser porque y empieza con la Biblia y sacar la Biblia usted no puede ser porque Dios creó que al hombre y a la mujer y que no sé qué y alzan así la Biblia que o sea, sí, pero o sea, lo que yo digo cada quien hace con su vida lo que se le le gana cada quien es hétero cada quien es bisexual homosexual y además como dicen la homosexualidad no es una enfermedad ni te quita la vida y deberíamos respetar a cada una de nosotros y de nosotras mira que como empiezas tu intervención es algo importante ¿no? estas personas que tienen digamos el pensamiento voy a explicar una cosita frente a lo que dijo Ana y ya le doy la palabra a Lenovo que no creo que es el nombre del computador pero no creo que sea el nombre pero es que no le cambié el nombre tranquilo tranquilo ¿cómo es tu nombre? Oscar Oscar ya aquí te voy a poner y yo sé que se me va no lo puede poner para el barrio que es el que tiene el host es la persona que está ya pero bueno no importa Oscar Lenovo se llama Oscar es su verdadero nombre bien bueno frente a eso ya te voy a dar la palabra Oscar mira que tú empiezas la intervención diciendo digamos dónde se para esta gente para digamos argumentar nosotros podemos decir que el argumento es débil o no ya eso depende también de nuestras mismas concepciones porque otra persona que sea súper religiosa puede ser que le dé la razón a esta persona y crea que la Biblia o lo que dice la Biblia es supremamente fuerte como argumento cierto entonces miren que la perspectiva esto tiene que ver con el multiperspectivismo la perspectiva se apoya en qué en diferentes dimensiones en las culturales en las creencias ideológicas en este caso pues entraría dentro de esa creencia ideológica entrarían las religiones también las posiciones políticas si soy de izquierda o derecha si soy del partido tal del partido ye cierto si tengo una posición económica privilegiada o no cuáles son mis intereses frente a lo que va a ser el país frente también a cómo yo quiero vivir entonces miren que las perspectivas ya son diversas y por tanto los argumentos por eso también son diversos y tienen fuentes diversas cierto entonces también obviamente uno dice bueno hay que respetar también esas creencias religiosas la cuestión tiene que ver con lo estatal no el estado obviamente en el caso de Colombia nosotros no tenemos una religión oficial cierto nuestro estado es un estado social de derecho que es multicultural luego no hay una religión si digamos hay se reconoce que hay multiplicidad de religiones y que hay personas que no tienen ninguna religión entonces en ese sentido pues el estado no podría digamos apoyar una decisión constitucional o una decisión de digamos de algún tipo de ley que quiera digamos el estado sacar no se puede apoyar en argumentos religiosos porque pues el estado colombiano no es un estado es un estado laico ¿qué quiere decir laico? es un estado donde no hay una religión oficial y donde hay una separación entre la religión y el estado ¿sí? por allá en la constitución que nosotros teníamos en el siglo XIX sí había unión entre el estado y la iglesia ¿pero por qué? porque era una constitución que no era laica de hecho empezaba hablando de Dios ¿cierto? ahora sí Oscar te voy a dar la palabra y después a Joshua si dije bien el nombre no sé yo lo que quería comentar con respecto al video que usted mostró ahorita de la muchacha que estaba que era periodista si no estoy mal pues no viene ahí no se le puede revocar su cargo siempre y cuando diga lo que es porque si no estoy mal la constitución dice que por ejemplo si yo trabajo de periodista si yo quiero me puedo salir y yo dar mi adelanto de información ¿sí me entiendes? es como algo así más no la pueden revocar de su cargo no claro porque hay libertad de expresión ya hay esa libertad de expresión dime y con respecto a lo que yo la compañera ahorita de la expresión de la homosexualidad y eso y lo que le hagan algo así pues las personas se pueden ¿cómo es que se dicen? se pueden comportar siempre y cuando no afecten los derechos de las demás personas sí, sí, claro ya eso era lo que quería sí, claro sí, claro recuerden que estamos en un estado social de derecho ¿cierto? donde hay unos derechos fundamentales ustedes en algún momento de esta semana tuvieron que haber visto algo de constitución política hay unos derechos fundamentales pero también hay unos deberes ¿cierto? y pues obviamente si yo tengo el derecho de libertad de expresión también el otro lo tiene ahora todos esos derechos tienen unos límites por lo mismo porque no hay una sola persona que tiene el derecho absoluto y los demás no sino que al tener todos derechos pues también nosotros tenemos deberes frente a los otros ¿no? entonces obviamente es una cuestión de pues para poder vivir bien con los demás pues también nosotros tenemos unos deberes frente a los otros ¿no? o sea yo tengo mi libertad de expresión pero ¿cómo la voy a expresar? o sea no por eso entonces voy a incitar al odio no por eso voy a tratar mal al otro ¿cierto? sino que tengo que tratar de expresar mi disenso mi diferencia frente al otro pues de una manera respetuosa bien Joshua te escuchamos Profe que no usted me quitó la palabra iba a hablar sobre lo del lo del estado laico ya en la constitución de 1991 ya se había ya había convertido en un estado laico pero pero qué pero antes de la constitución de 1991 sí se conformaba como un estado católico sí entonces pues hablando de la resolución del conflicto que usted nos decía ahorita pues si estuviéramos en otras constituciones pasadas sí habría una resolución del problema porque nos indicaríamos por lo que es más que es lo católico ¿no? claro pero como ahora el sistema laico pues ya ahí sí estaría difícil ¿sí? claro claro sí claro o sea la constitución política anterior a la del 91 es una constitución muy restringida de derechos muy restringidos derechos ciudadanos también estaban restringidos la participación ciudadana era restringida entonces bueno tenemos digamos que una constitución la del 91 abre digamos el espectro democrático digamos de de la forma en que nosotros participamos o sea recuerden que las competencias ciudadanas no es solamente ir a votar o sea yo no soy ciudadano solamente porque voto hay también otros procesos digamos importantes dentro de lo que es la participación ciudadana digamos con estos mecanismos como son digamos los cabildos el plebiscito los referendos digamos hacer protesta social también es una forma de digamos de participación ciudadana y también está la veduría ciudadana entonces digamos que tenemos una unos mecanismos de participación que son amplios lo que pasa es que bueno en Colombia hay problemas digamos con que a veces la constitución no se respeta entonces pues el problema no es la constitución política sino que efectivamente hayan garantías para que esos derechos que nosotros tenemos pues se puedan cumplir o sea las cosas son muy lindas en el papel pero si nosotros no tenemos digamos esas garantías que nos que efectivamente hagan que esos derechos sean reales y no solamente que sean formales es decir que estén solamente en el papel pues no vamos a hacer nada listo pero bueno eso nosotros lo sabemos este no es el momento digamos como para entrar en estas polémicas en un debate sí porque nos vamos a quedar en eso y pues la idea es entrar en terreno del tema digamos de multiperspectivismo y pensamiento sistémico entonces voy a volver a compartir la presentación sí vamos a volver al vamos a ir a donde quedamos que es en esta listo y aquí hay una definición muy cortita pero que me parece que puedes glosar lo que serían las competencias ciudadanas como las entiende digamos el ICFES o como las entiende también el Ministerio de Educación Nacional sí entonces las competencias ciudadanas son un conjunto de conocimientos que sobre todo son conocimientos en relación a la constitución política sí y de habilidades cognitivas emocionales y comunicativas sí como lo comprende digamos el Ministerio de Educación Nacional cuando uno por ejemplo ve competencias ciudadanas o por ejemplo está la cátedra de paz que se abrió digamos con todo el proceso de paz que se da digamos que culmina en el 2016 y se abre esta cátedra de paz digamos en los colegios que tienen que ver con estas competencias ciudadanas digamos que se entienden digamos habilidades cognitivas emocionales y comunicativas en el caso del ICFES o de esta prueba saber pro 11 solamente se evalúan conjuntos de conocimientos o competencias que tienen que ver con conocimientos de la digamos de la constitución política colombiana y las habilidades cognitivas las emocionales y las comunicativas se dejan por fuera ¿ya? ¿por qué? pues porque resulta que las comunicativas pues sabemos que el examen ustedes no le piden opiniones ustedes no no escriben un ensayo ¿sí? en este caso sino que ustedes simplemente van a elegir opciones teniendo en cuenta lo que la pregunta o lo que le está pidiendo digamos el enunciado de una de un contexto ¿cierto? entonces el examen solamente queda en la evaluación de las competencias cognitivas y de los conocimientos ¿sí? por otro lado las competencias ciudadanas ya ya hablando digamos ya como un término más general no solamente lo que nos evalúan en el ICFES ¿sí? es permiten que cada persona contribuya a la convivencia pacífica es decir que estos conflictos que se dan al interior de la sociedad pues sean pues no no es que se desechen son conflictos digamos necesarios importantes y y son conflictos que se dan porque somos diferentes ¿cierto? entonces la cuestión es cómo nosotros podemos como lo decía antes cómo podemos solucionar estos conflictos llegar a acuerdos sin tener por ejemplo que violentar a los otros ¿sí? entonces permite entonces que cada persona contribuya a la convivencia pacífica participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos ¿sí? ¿por vía de qué? pues de la participación ciudadana ¿listo? pues todos los mecanismos que existen de participación ciudadana recuerden recuerden como les decía antes nuestro rol de ciudadano no solamente es ir a votar ese es muy importante porque estamos eligiendo representantes no solamente al presidente sino representantes digamos al congreso a la cámara de representantes y es importantísimo pero no solamente podemos agotar nuestra participación ciudadana en ir a votar cada cuatro años ¿cierto? digamos por presidente senadores o alcaldes gobernadores ¿cierto? ya en las regiones o en los departamentos ¿listo? bien entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí chicos o todo les ha quedado claro por ahora bien a mí me quedó claro súper bueno listo entonces vamos como les estaba diciendo ¿qué es lo que evalúa ¿cierto? esas competencias ciudadanas ya les había dicho que son cuatro competencias ya que son cognitivas las emocionales y las comunicativas se dejan por fuera del examen esas digamos van a ser importantes ya digamos en las cátedras de paz o en los cursos de formación ciudadana que se dan en los colegios ¿sí? entonces aquí solamente se evalúa esos cuatro componentes o cuatro competencias perdón que hacen parte de las competencias cognitivas entonces tenemos obviamente la competencia de conocimientos que tendría que ver con esa primera pregunta que yo les mostré ¿cierto? que me exige a mí saber cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana es decir yo tengo que tener conocimiento de que digamos de esos fundamentos del Estado Social de Derecho Colombiano cuáles son los derechos y los deberes pues que están consagrados en la constitución cuáles son las funciones de los alcaldes de los por ejemplo el presidente de los alcaldes ¿sí? o cuáles son esas funciones por ejemplo de el Congreso es decir de los órganos de poder o las ramas de poder recuerden que son tres ramas de poder la ejecutiva la legislativa y la judicial entonces hoy de los organismos de control por ejemplo como la fiscalía la procuraduría etcétera entonces pues hay que saber qué son digamos que cuáles son sus funciones y cuáles son sus alcances ¿no? porque pues obviamente todas estas estas ramas del poder y estos organismos de control pues tienen unos límites ¿sí? el presidente no tiene poder absoluto nosotros no estamos en una monarquía ¿sí? o sea el presidente no es un rey ¿listo? entonces en ese sentido tenemos que saber cuáles son las funciones pero también cuáles son esas limitaciones o los alcances que pueden tener y pues obviamente cuáles son los fundamentos y también los mecanismos de participación ciudadana hay otro tipo de competencia que es la valoración de argumentos aquí por ejemplo que me ponen que me ponen a mí a hacer pues que resulta que me dan una situación ¿cierto? o alguna posición frente a un problema ¿sí? y resulta que me piden que yo analice o evalúe la pertinencia de ese argumento o ese enunciado que alguien alguna persona digamos dice o afirma frente a una situación ¿sí? identificar los prejuicios por ejemplo yo puedo poner por ejemplo que en el caso vamos a poner el caso del video ¿cierto? las personas por ejemplo pueden llamar a esta periodista y decir no es que mire los homosexuales son pecadores porque están en contra digamos de la ley divina que dice que una familia está constituida por hombre mujer e hijos ¿cierto? entonces bueno ahí uno puede identificar un prejuicio que es un prejuicio religioso aquí por prejuicio no los pongamos como algo peyorativo o malo ¿sí? un prejuicio es simplemente una idea que yo tengo y que digamos me permite a mí evaluar argumentar una situación eso es un prejuicio ahora eso tiene una connotación también a veces negativa yo puedo decir ahí tú tan prejuicioso es decir es una persona que en vez de ir a conocer la realidad pues ya tiene como unas ideas previas y como que no se aventura a conocerla ¿sí? pero aquí por prejuicio simplemente es bueno cuáles son esos como esas ideas que tiene esta persona ¿cierto? que de pronto sin haber conocido personas del mismo sexo aún así dicen que son personas pecaminosas por ejemplo ¿sí? voy a mirar el chat bien entonces después evaluar la coherencia de un discurso ¿no? si por ejemplo la conclusión digamos tiene coherencia con digamos con los primeros enunciados ¿no? entonces por ejemplo yo no puedo decir por ejemplo no yo soy bueno la típica ¿no? yo soy muy muy tolerante pero hay personas que me parecen que no deberían estar aquí por ejemplo ahí hay una falta de coherencia ¿no? porque es como bueno tú eres muy tolerante pero a la vez piensas que hay personas que no deberían estar aquí bueno ¿por qué no deberían estar? bueno esa sería digamos como la la pregunta que uno le hace pero la la cuestión es que en la la valoración de argumentos nos permite a nosotros evaluar la pertinencia identificar prejuicios evaluar la coherencia y también anticipar impactos de los discursos por ejemplo un discurso prejuicioso puede por ejemplo llevar o tener la consecuencia de digamos de un de una digamos de una acción violenta ¿sí? por ejemplo si yo digo no todas las personas de tal sector de la ciudad son ladrones eso es un discurso pues resulta que esa 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 ese discurso va a generar unos impactos ¿cierto? en este caso unos impactos de las personas que van a comenzar a ver con malos ojos a estas personas no no vamos a pasar por ahí porque resulta que ahí nos roban bueno un montón de cosas así ¿listo? bien nos vamos a centrar en estas dos que son las que vamos a ver pero quería como hablarles de esas esas dos que ustedes igual van a tener en la prueba y tiene que ver entonces con el multiperspectivismo y el pensamiento sistémico ¿qué nos pide el multiperspectivismo? pues uno análisis de un problema social desde varias perspectivas por eso se llama multiperspectivismo ¿sí? ¿listo? entonces analizar el problema social en contexto ¿cierto? desde varias perspectivas comprender el comprender el conflicto desde los distintos actores ¿sí? por ejemplo ahí tenemos diferentes actores en el video que yo les mostré ¿cierto? está la periodista están las personas que no están de acuerdo y pueden haber personas que sí están de acuerdo pero estas personas que están en desacuerdo pueden presentar digamos sus contraargumentos de manera respetuosa y están otros actores que son estas personas que no toleran ¿cierto? la digamos este pensamiento de la de la digamos de la periodista y que lo que hacen es tratarla amar y hasta sugerir que la expulsen de su trabajo ¿sí? identificar diferencias y coincidencias de las diversas perspectivas ¿sí? entonces también hay preguntas donde le van a decir a ustedes bueno ¿en dónde coinciden esos dos esas dos posiciones? aunque normalmente son más las preguntas que aparecen en relación a los conflictos o a las diferencias que a las coincidencias pero pueden haber preguntas de ese tipo relacionar los roles conmovisiones e ideologías de los actores por ejemplo ¿qué cosmovisiones y qué ideologías tienen estas personas que tratan mal a la periodista? entonces puede ser que nos presenten un caso donde varias personas que llamaron son personas que pertenecen a un grupo digamos en contra de la de la diversidad sexual por ejemplo entonces ah bueno entonces estas personas tienen una ideología y unas cosmovisiones por ejemplo que consideran que la homosexualidad es pecado ¿sí? evaluar la receptibilidad de los actores hacia una posible solución es decir como esos digamos una solución a un problema puede perjudicar a un actor o a diferentes actores o como los beneficia ¿sí? y por último anticipar los impactos de una solución en los diferentes actores es decir muy parecido al anterior es mirar como una solución ¿sí? puede impactar negativamente o positivamente a algunas de las partes o a varias de las partes que integran una situación problemática ¿listo? ahorita después vamos a ver el pensamiento sistémico cuando entremos ahí a la partecita de contestar esas preguntas quiero como irme con esta esta parte para no meterles ahora como tanta tanta información ¿sí? esta partecita de un pensamiento de multiperspectivismo la competencia perdón de multiperspectivismo entonces nos vamos a ir a esa parte ¿listo? bien voy a verla ahora todavía tenemos bastante tiempo bien entonces lo que vamos a hacer en esta parte ya tiene que ver con la tercera el tercer objetivo de aprendizaje de hoy y es ya mirar las preguntas y contestarlas ¿sí? las preguntas tipo índoles entonces vamos a comenzar ¿listo? vamos lo que voy a hacer es que voy a ustedes igual están viendo aquí en pantalla pero yo voy a leer las preguntas las voy a leer en voz alta ¿sí? y lo que vamos a hacer es que después de leerla ¿sí? bien voy a yo voy a leer pausado voy a preguntarles ¿sí? cuál es la que ustedes consideran cuál es la respuesta que ustedes consideran es la respuesta acertada a la consigna o al enunciado es decir en el párrafo que nos dan en el párrafo 2 ¿sí? y después pasamos a analizar por qué esa es la respuesta correcta ¿listo? bien entonces voy a leer voy a ver aquí el chat antes ya aquí contestaron en una localidad del sur de la China se celebra el día más largo del año con una festividad en el que en la que en realidad en la que se comen miles de perros en esta localidad los perros así como los cerdos han sido criados desde siglos atrás por su carne ya que por mucho tiempo la comida fue escasa de acuerdo con la medicina tradicional china comer carne de perro puede aumentar la energía en el invierno pero no debe consumirse en la primavera ¿listo? ese es el contexto ahora nos vamos para el enunciado de acuerdo con el contexto anterior ¿cuál de los siguientes enunciados no explica la práctica de comer perros en esa localidad? ¿sí? A comer perros es una tradición que se ha mantenido a través de varias generaciones B comer perros se concibe por la medicina tradicional china como una práctica saludable C comer perros equilibra los cambios energéticos corporales ligados a los cambios de estación y D comer perros obedece a la escasez de otro tipo de carne animal como la de cerdo la de cerdo y la de vaca ¿listo? bien bueno vamos a comenzar voy a mirar el chat y voy a mirar aquí bien la mayoría ha escrito A bueno voy a mirar aquí bien A la mayoría ha escrito A según esto me traumatice ¿por qué? porque comen perros ay no pero son perros pues tiene que ver con la cultura ¿no? o sea para nosotros acuérdate la perspectiva de nosotros es terrible porque nosotros para nosotros los perros son como un integrante más de la familia aquí en cambio los perros no es que se coman el perro que es integrante de la familia aquí al igual que un cerdo o una vaca es decir se crían a los perros para el consumo humano entonces es algo diferente ¿no? no es que maten efectivamente no sé es como no voy a matar mi perrito pues que que es como parte de la familia ¿no? entonces hay una como una concepción diferente bien lo que veo es que la mayoría escribió A entonces voy a voy a voy a aquí como aparecen sus nombres les voy a les voy a preguntar a dos personas porque conciben que es la A simplemente y como hay una diferencia muy poca pocas personas dijeron otra letra le voy a preguntar a otras dos personas que escribieron una pregunta una respuesta perdón diferente a la A entonces aquí voy Giancarlos Barberán hola Giancarlos ¿puedes hablar? parece que Giancarlos no o si bueno voy a llamar a otra persona Mariana Pérez Mariana tampoco o quien quiere que puso A pues para quien quiere haber contestado A bueno Ana cuéntame ¿por qué tú crees que es la A? bueno yo creo que es la A porque como dice es una tradición que se lleva de cuantos años y además como el perro para ellos es un animal sagrado lo deben cobre porque de pronto no sé les dan abundancia algo así y como es el perro principal del zodiaco chino así que de pronto por eso es como que lo alaban algo así ya bien Ana Ana el enunciado que dice o sea la pregunta lee bien la pregunta dice ¿cuál de cuál de esos enunciados no explica la práctica de comer perros en la sociedad y tú no crees que la la letra antes nos está explicando por qué ellos lo consumen ah pues sí tienes razón porque dice que comer perros es una tradición pero no explican el por qué no se debe consumir no pero mira que no es el no que se debe consumir mira la pregunta bien ¿cuál de los siguientes enunciados no explica mira que el no no está al lado de no comer perros sino de no explica la práctica de comer perros mira que mira dónde está el no eso es importante porque el no no está negando la práctica de comer perros el no está negando es que no explica ah pues si me entiendes entonces mira que hola buenas tardes si buenas bien voy a hacer una pequeña intervención aquí cuando en un denunciado aparece la pregunta conteniendo un no ese no marca una diferencia o sea de las cuatro opciones que están ahí hay una hay una que no explica la práctica de comer perros nosotros tenemos que ser muy conscientes de cómo nos vamos a dirigir a abordar ese tipo de enunciado y de pregunta en el momento que tengamos a los chicos enfrente porque precisamente nosotros tenemos que enrutarlos a que ellos hallen la opción que responda de manera correcta a esa pregunta teniendo en cuenta que ellos sólo van a contar con dos minutos para responder en el escenario real entonces nuestro objetivo debe ser muy claro de qué manera instruyo yo al estudiante a que pueda responder de manera acertada a un enunciado con el tipo de pregunta que incluye un no ese no me indica diferencia yo debo encaminarlo a él a que él encuentre en esas cuatro opciones cuál es diferente cuál es diferente cuál no explica cuál es lo contrario a lo que ya está expuesto en el enunciado sí 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 claro ajá sí sí perfecto gracias Diana bien entonces hay una persona que es contestó que contestó la de cierto andrés 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 cañas buenas hola andrés bueno yo pues deciros pues que la veas digamos que teniendo en cuenta ese no porque ya esta adición o sea y la de literalmente me dice porque hay una carencia digamos que me lleva a comerme ese animal y en realidad no carece supongo que pues hay perritos para eso para comérselos y pues llevar a cabo esa esa tradición tradición china sí perfecto mira que ahí la cuestión es que si ustedes ven las las la digamos las opciones A, B y C ya se encuentran digamos dentro del contexto ninguna digamos se diferencia a lo que ya nos ha dicho el contexto cierto entonces por ejemplo comer perro es parte de la tradición sí, ya lleva muchos miles de años digamos perdón miles de años no lleva muchos años comiendo perros así como comen cerdos y vacas cierto ahora que la medicina tradicional digamos dice que es una práctica saludable también lo dice ¿no? en el contexto que los digamos que los perros equilibran los cambios energéticos también porque dicen que es mejor consumirlos por ejemplo en el invierno mientras que en la primavera no cierto entonces miren como la A, la B y la C ya está contenida dentro digamos del contexto mientras que la D no miren que en algún momento sí dicen que digamos que hubo en un momento escasez digamos de alimento y comenzaron a comer perros pero eso no es en la actualidad en la actualidad ya es parte digamos de una tradición que inició obviamente por falta digamos de alimento pero que ahora no se debe a eso entonces en este caso voy aquí a mostrarles la respuesta correcta es la D comer perros obedece a la escasez de otro tipo de carne animal pues no de hecho hasta nos dicen que igual hay carne de cerdo ¿no? entonces dice así es un enunciado que de acuerdo al contexto no es una explicación que se mantenga que se mantenga digamos la práctica de comer perros además que hay una esta cuestión de digamos que es el único enunciado que nos muestra una diferencia con respecto a lo que ya nos viene diciendo digamos el contexto o ese texto que nos dan ¿cierto? bien vamos a pasar a la otra pregunta ¿sí? y dice así qué pena que es que aquí no puedo ver bien qué pena qué pena acá dice así es que como esto lo tengo no sé por qué esto no se quita de aquí bueno voy a poner más pequeño esto para que para poder ver la pregunta porque no la voy a poder ver así bien bien dice así en el año 2006 el gobierno de un país decidió dejar de controlar los precios de los medicamentos libres de regulación estatal los laboratorios multinacionales modificaron los precios de los medicamentos en ese país a tal punto que llegaron a ser los más altos de Latinoamérica y por ejemplo algunos productos para la diabetes llegaron a tener los precios más altos del planeta recientemente el ministerio de salud de ese país decidió declarar de interés público un medicamento vital para el tratamiento de la leucemia llamado leuce la declaración del ministerio implica que otros laboratorios diferentes a la multinacional que tiene la patente podrán producir el medicamento y venderlo como genérico a un precio menor que el ofrecido por la multinacional ¿listo? bien voy entonces ahorita ya a poner grande esto dice así al liberar los precios de los medicamentos y posteriormente declarar de interés público al leuce el gobierno beneficia mire que aquí la pregunta nos está diciendo a quienes benefician tanto la liberación de los precios de los medicamentos como el declarar que el leuce es de interés público ¿listo? entonces las opciones son A las multinacionales farmacéuticas y a los perdón las multinacionales farmacéuticas y a los pacientes de leucemia B las multinacionales farmacéuticas y a los laboratorios nacionales C los pacientes de diabetes y los pacientes de leucemia D el ministerio de salud y a los pacientes con diabetes entonces tenemos que mirar cuáles son entonces los dos grupos ¿sí? que se benefician por un lado con el liberar los precios de los medicamentos y por otro lado declarar ese medicamento el leuce como de interés público denme su respuesta chicos y aquí han ido contestando bien ya todos han contestado aquí ya veo que van llegando perfecto bien voy entonces a pedirle a alguien que haya contestado la A que me 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 cuente por qué cuál fue cuál es la justificación de haber contestado esa esa pregunta esa opción perdón Felipe no sé quién es que por acá veo sí sí Felipe tú contestaste A sí la A ¿por qué Felipe? digamos que al liberar los precios de los medicamentos pues digamos que de una u otra forma pues el gobierno pues digamos va a tener como un aporte o a comprar a las farmacéuticas y pues eso pues también beneficiará a los pacientes de leucemia por eso por eso decir la bien Felipe ¿quién más contestó A? bueno Ashley ¿qué la última respuesta que tengo aquí en el chat? bien bueno creo que no no quieren participar muchos bueno la respuesta correcta efectivamente es la A las multinacionales y los pacientes con leucemia ¿por qué? porque por un lado como hay liberación de los precios liberación de los precios ¿qué quiere decir? que no hay regulación de precios entonces ¿qué ocurre? las multinacionales pues pueden obviamente poner estos poner medicamentos de una manera digamos pues muy muy cara y eso obviamente las va a beneficiar a ellas pero recuerden que la posición digamos el enunciado habla de liberación de precios pero también de otra parte que tiene que ver con que digamos el gobierno lo que hace es declarar un medicamento que es el medicamento para el EUSE que es para pacientes con leucemia lo declara como de interés público y hace que en este caso otras digamos multinacionales multinacionales otros laboratorios puedan digamos fabricar este medicamento de modo genérico y por tanto el medicamento va a bajar de precio entonces en este caso por un lado se beneficia a las multinacionales farmacéuticas pero también se está beneficiando a los pacientes con leucemia ¿listo? en ese sentido sí sí cuéntame pero con respecto será que podría devolverla me devuelvo a la denuncia dale yo escogí la B pero pues obviamente es incorrecta pero lo que me hizo pensar más es por los laboratorios nacionales que también se benefician ¿no? sí pero el leuce digamos que implica directamente que se beneficien las personas que tienen leucemia porque imagínate donde no vendieran este medicamento digamos otro tipo de laboratorio sino solamente las multinacionales pues los pacientes con leucemia no podrían adquirir ese medicamento y pues estas personas morirían entonces digamos que el impacto ¿cómo? permiso para hablar sí Diana ok mira tenemos que tener en cuenta esto el sentido de lo que nos preguntan ¿verdad? y el sentido coherente de la respuesta en la respuesta A vemos aquí liberar los precios de los medicamentos pues lógicamente a las multinacionales farmacéuticas y posteriormente declarar de interés público a leuce ¿a quién beneficia allí? pues a los pacientes que poseen la leucemia por eso de esa forma clara corta concisa es la opción A a partir de allí pues descartamos la B la C y la D porque no tienen coherencia con lo que nos preguntan siempre tenemos que hallarle sentido a la pregunta para que la respuesta tenga ese sentido que lo complemente es simplemente cuestión de ordenar gramaticalmente esa pregunta y esa respuesta gracias Diana también estoy intentando que los chicos hablen y pues queremos también corregir la cuestión tampoco es dar fórmulas y dejar pasar también lo que los chicos piensan entonces ya sabemos que hay dos posiciones ¿cierto? y esas dos posiciones del gobierno nacional tanto de liberar medicamentos como declarar de interés público pues benefician a dos partes que son las farmacéuticas pues las multinacionales y los pacientes pues obviamente que van a consumir el leuce que va en este caso por declararse interés público pues va a bajar digamos la obviamente de precio bien gracias profe bueno listo vamos entonces a leer la otra pregunta yo voy a mirar qué horas son para poder ya está tenemos tiempo sí 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 Juliana ¿puedo devolver un momentico para ver la justificación? ah ya ya me devuelvo me devuelvo en la justificación igual yo les voy a compartir esto después no se los compartí antes a digamos a los organizadores de Precrespa al Barrio porque pues la idea era que ustedes llegaran sin estas respuestas pero igual yo se las voy a compartir ya para que ustedes puedan digamos ya mirar con estas justificaciones ya de una manera digamos ya más atenta en casa dice así al liberar los precios de los medicamentos el gobierno ha permitido que las multinacionales farmacéuticas se enriquezcan pues la medida permite que los precios de los medicamentos sean altos por otro lado al declarar el medicamento de interés público se beneficia a los pacientes de leucemia pues pues estos ya no tendrán que pagar altas sumas de dinero para obtener el medicamento por tanto la opción válida pues es la ¿no? bien voy entonces a contestar perdón vamos a pasar a la otra pregunta voy a voy a a disminuir aquí la pantalla porque no puedo leerla dice así un grupo de activistas que defienden defiende perdón los derechos de los animales busca evitar que un centro de investigación siga utilizando cerdos para sus experimentos pues los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato y que en algunos casos terminan en la muerte de los animales ahora sí voy a poner la grandecita que yo creo que ya voy a poder ya por su parte entonces ahí miren que aquí marca el por su parte ya entonces vamos a ver otra parte del problema tenemos el grupo de los activistas que defienden digamos la vida animal y por otro lado por su parte los investigadores defienden su uso pues estos animales proveen la mejor plataforma para desarrollar sus medicinas sin poner en riesgos vidas humanas además mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas existentes sobre investigación con animales y que su labor permite proteger la vida de las personas ¿por qué? porque pues obviamente hacen medicamentos digamos que curan enfermedades humanas las divergencias miren que aquí es importante el enunciado la divergencia es decir lo que hace que las dos posiciones de eso el grupo activistas y del grupo investigadores ¿sí? las divergencias de intereses entre científicos y activistas radican en qué el enunciado me está preguntando entonces ¿en qué radica que estos dos grupos tengan intereses diferentes? ¿listo? entonces la respuesta A dice los activistas quieren oponerse al desarrollo económico mientras que los científicos quieren mejorar la vida de todos B los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia mientras que los científicos o investigadores quieren evadir el control a su trabajo C los científicos quieren utilizar a los animales como instrumentos de investigación mientras que los activistas quieren que todos desarrollen sentimientos de apego hacia los animales D los científicos quieren priorizar la vida humana mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran un derecho de los animales a su propia vida bien vamos a mirar las respuestas que están en el chat aquí hay D D muy bien D veo varias D no sé si todos han contestado ya bien listo entonces perfecto bueno veo que la mayoría bueno la mayoría no aquí todas las respuestas estoy entre C y D Ana ¿por qué estás entre C y D? pues yo estoy entre las y la D porque pues en la C dice que quieren que sientan apego como que a los animales como que como que no ya no más experimentar con ellos y la D dice ay que gato sí y la D dice que quieren proteger a los animales porque o sea las personas creen que si y si usan a los animales sabrán qué reacción tiene a esta crema o a esta loción y si se muere pues afecta al ser humano así que pues ya se murió el animal eso es lo que quiere decir la pero en este caso qué pena es que aquí mi gata está molestando pero mira tú lo de hecho hay una respuesta en el en el en el chat que dice mira que en ningún momento nos hablan del apego a los animales nos hablan es que respetemos la vida de los animales porque estos experimentos digamos primero consideran que es un maltrato y que por tanto la vida de estos animales pues es una mala vida y segundo pues llega estos maltratos pueden desencadenar la muerte en ese caso la C no nos dice digamos perdón el contexto no nos habla del apego nos hablan por un lado de que los activistas están defendiendo la vida de los animales mientras que los científicos defienden la vida humana por encima de los animales es decir pues no vamos a experimentar con humanos cierto vamos a experimentar con animales y después obviamente tras ese experimento caso es la respuesta de ya ¿por qué? porque no sabe dice los científicos quieren priorizar la vida humana y por eso utilizan los animales como prueba como testeadores de de estos digamos medicamentos o este tipo digamos de 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 cosas que ellos estén ahí digamos desarrollando mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran un derecho a los animales que son la vida de estos animales ¿listo? entonces en ese sentido miren que la D es la que cumple digamos digamos con la ¿sí? Profe qué pena pero acá yo solo estoy viendo tres opciones son A, B, C y D yo solo hasta la C la C termina en los animales no sé los demás están viendo otros yo tengo aquí tal vez sea el computador Tienes de pronto algún problema porque los demás sí y pues los demás también contestaron la mayoría contestaron de fue porque vieron la opción ¿tienes algún problema de pronto con el compu? Sí no de pronto le moví algo acá en la pantalla claro la pantalla de pronto se te achicó ¿sí? bueno la cuestión es que miren que los diferentes intereses tanto del grupo de los científicos como de los activistas radican ¿en qué? en que unos protegen la vida de los animales o lo que consideran un derecho también de los animales mientras que los científicos los intereses que ellos tienen radican en que priorizan la vida de los humanos por eso hacen los test digamos de estos medicamentos bueno ahí no se dice qué es pero de este tipo digamos de insumos que están digamos desarrollando los testean en animales pues obviamente para no digamos comprometer la vida humana entonces la diferencia o la divergencia entre esos intereses pues radican en esas en que unos priorizan la vida humana y los otros están tratando de proteger pero quieren proteger la vida de los animales ¿listo? ¡listo! bien profe que pena interrumpirla tantas ocasiones no tranquilo 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 tenía una duda ¿hay algún organizador de pre-ifes para el barrio acá? ¿o no solamente está usted? sí yo creo que está no yo creo que sí hay creo profe es que quería saber Diana Mendoza es organizadora ¿no? no sé mira es que somos tanto que no no conozco a todos a todos los organizadores pero podría averiguar ¿por qué? no pues la actitud que tomó pues no no da como la posibilidad de que uno pues tome en cuenta diferentes preguntas o sea llega y yo creí que era organizador de la manera en la que llega ¿no? no 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 pero tranquilo no 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 pero mira lo que pasa es que hay diferentes formas de abordar las preguntas ¿ya? hay unas que tienen una fórmula que son no 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 está mal lo que pasa es que mi mi forma es otra ¿ya? no son diferentes formas ¿sí? es eso ¿sí? no no es por no es que la digamos haya una sola forma de digamos de trabajar estas preguntas lo que pasa es que yo no tiendo a tener estas fórmulas digamos que se trabajan digamos en ciertos predicces sino que yo trato de discutir con ustedes pero no no está mal o sea no no tranquilos digamos que ella está dando la otra forma digamos que está dando la otra forma de contestar esto ¿sí? lo que pasa es que yo no tengo yo no 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 comparto o no no comparto no esa no es la no es la la palabra es más bien que no no hago ese tipo digamos de pedagogía yo pues por mi formación intento discutir más ahora lo que sí es importante es que ustedes vean muy bien cómo se conecta la respuesta correcta o la diferencia la respuesta correcta con obviamente el enunciado es importantísimo ¿sí? en este caso por ejemplo Ana decía estoy dudando sobre la C pues le dije a Ana es que en ningún momento el contexto nos habla del apego nos está hablando desde la vida de los animales y que tenemos que respetarla no los podemos maltratar pero el apego ya es otra cosa ¿sí? y en ese sentido si ustedes ven la palabra vida aparece ¿no? digamos en el texto ¿sí? vidas humanas dice que algunos casos digamos de manipular estos animales en contextos digamos de investigaciones los llevan a la muerte ¿cierto? pues es como el concepto reverso de la vida entonces aparece la vida ¿cierto? como algo importante en el caso digamos de los científicos investigadores aparece digamos la vida como la vida humana como algo importante o que se tiene que priorizar mientras que los otros lo que están diciendo es no tenemos que respetar también la vida de los animales ¿listo? bien vamos a la otra pregunta yo creo que no vamos a alcanzar a hacer todas las seis pero bueno vamos a cuento de la respuesta correcta ya sabemos que la de ¿por qué? porque hay una divergencia de intereses por un lado están los intereses de los científicos ¿cierto? que es no poner en riesgo la vida humana mientras que los activistas pues lo que buscan es proteger la vida y calidad de vida de los animales ¿listo? entonces por eso es que la respuesta es la número D bien vamos entonces con la otra dice así ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores ¿sí? de estratos altos de una ciudad el alcalde está considerando autorizar el cierre de grandes sectores residenciales que agrupen varios barrios de la ciudad para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o a personas autorizadas por estos ¿sí? entonces vamos al enunciado dice así que pena es que aquí la pantalla no me deja ver algunas cosas dice así a la hora de evaluar la propuesta ¿sí? entonces la propuesta que hace en este caso la alcaldía ¿cierto? dice ¿qué intereses podrían entrar en conflicto? o sea intereses que son en este caso son digamos algunas cosas que benefician ¿cierto? que algunos beneficios de una parte y beneficios de la otra o sea recuerden que las diferentes partes pueden tener intereses o considerar que los beneficios son unos mientras que otra puede considerar que los beneficios son otros eso sería en este caso intereses ¿sí? entonces mire que esa propuesta puede hacer que hayan unos intereses que entran en conflicto ¿cierto? entonces vamos a ver la respuesta dice A los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio y los de los residentes de los barrios cerrados quienes tendrían que soportar controles de seguridad a diario B los de los residentes que buscan su seguridad y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados C los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local que deben encargarse del bienestar de la comunidad y D los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores cerrados y los de la policía encargada de la seguridad en la ciudad bien entonces vamos a mirar qué respuestas ustedes han bueno aquí aparece B bien B la mayoría contestó B la D ah bueno ya me están diciendo por qué se descarta muy bien no se habla de la policía igual los que se retiran ya saben que esto queda en video entonces pueden ver la clase después entonces no hay ningún problema yo les puedo yo creo que eso yo creo que se suben a la página no sé donde ustedes están descargando el material yo creo que es ahí donde se creo yo estoy en un grupo ahí pero no solo veo un link y eso pero no no yo les voy a comentar a ellos para que para que se comuniquen con ustedes y les digan dónde van a estar los videos listo yo me puedo comunicar con los organizadores hay como una plataforma en específico yo creo que lo van a subir a youtube y después lo suben a facebook no sé no sé muy bien oye o sea yo pero yo puedo averiguar tranquilo yo les digo que se comuniquen con ustedes y porque eso ya son los organizadores como tal los que hacen eso listo bien bien entonces como veo como veo en el chat la mayoría la mayoría ha contestado B ¿sí? ¿listo? bueno entonces quisiera que alguien que contestó B me dijera cuál es la justificación mi opinión sería que es por lo que se encierran los espacios públicos y pues ya con eso se va a entender que sería por eso acuérdate que hay dos intereses que están en conflicto ¿no? es decir por un lado nos hablan de digamos los ciudadanos de sectores de estratos altos que por digamos los constantes robos pues se sienten sienten que hay inseguridad y que por eso buscan que se cierren estos sectores de estos barrios y que digamos haya seguridad privada ¿cierto? ¿listo? pero entonces ese es el primer interés la seguridad ¿no? esto es un grupo de interés que lo que busca es que haya seguridad en esos lugares entonces digamos que la B tiene los residentes que buscan seguridad ah listo eso es un interés buscar la seguridad o ese beneficio que ellos consideran pero ¿qué ocurre? como van a cerrar ¿cierto? van a acercar digamos estas zonas donde solamente van a poder entrar los residentes y las personas y las personas que ellos autoricen pues las otras personas que viven en la ciudad que no viven en estos sectores que de pronto tienen que tomar estas vías para llegar a otra parte pues se van a ver perjudicados luego ese interés de utilizar esas vías y esos espacios públicos pues se van a ver digamos perjudicados y eso hace que haya un conflicto entre el interés digamos de la seguridad de estos barrios y pues obviamente el interés de poder circular libremente y tener acceso a las vías y espacios públicos de esos sectores por tanto la respuesta correcta es la B los otros pues les descartamos ya descartamos por ejemplo lo de la policía porque nada que ver ¿cierto? donde dice que las empresas de seguridad privada buscan expandir su negocio y los residentes que digamos tendrían que soportar los controles de seguridad diaria pues eso ante lo que quieren ¿cierto? que haya control para que no haya inseguridad entonces pues la A se descarta digamos en ese sentido porque no resulta que ellos los residentes lo que quieren es que haya control de seguridad diaria para que no hayan robos o lo que sea ¿sí? entonces obviamente esa se descarta por eso y como les dije la opción perdón B es la que la que estaría digamos la que transmite esos intereses que están en conflicto ¿no? entonces aquí está ¿qué son estos? dos conflictos ¿no? ¿listo? bien vamos a la otra pregunta voy a volver a poner esto pequeño dice así una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos en donde viven no hay escuelas carreteras ni presencia de personas ajenas a la comunidad un grupo de sacerdotes católicos decide fundar ¿ah? esta ya no la habíamos realizado sí pero esa no la contestamos te acuerdas pero no la habíamos contestado recuerdan que eso fue para otra actividad que era ver la diferencia entre una y otra entonces ya o sea yo la retomé ya para hacer el ejercicio que estamos haciendo ahora entonces dice volvemos entonces una comunidad indígena ha preservado su cultura durante los últimos siglos en donde viven no hay escuelas carreteras ni presencia de personas ajenas a la comunidad un grupo de sacerdotes católicos decide fundar una escuela en la zona para educar a los niños indígenas un grupo de antropólogos se opone y les pide que no intervengan en esa comunidad si en este caso se presenta un conflicto porque hay un conflicto entre las partes una diferencia si ahora porque se presenta ese conflicto ya sabemos entre quienes sacerdotes que quieren fundar una escuela católica en este lugar de los indígenas y el grupo de antropólogos que pues dice que no intervengan en esa comunidad bien vamos a contestar bien la mayoría está contestando a bien listo bien quisiera que el que contestó de Oscar Jiménez si puede hablar me comente por qué contestó la la D Sebastián no bueno Oscar Jiménez que contestaste C que siempre saco como las personas que muy bien dice que la D no en ninguna parte del texto habla sobre que los antropólogos no quieren que los pues estos indígenas reciban educación perfecto o sea descartamos la D no es que los antropólogos no quieran lo que pasa es que el problema es que se les va a dar una educación de tipo católico y pues obviamente el catolicismo no hace parte digamos de la cultura de estos de esta qué pena Sebastián dale en ese caso claro la educación que se le va a dar a estos chicos a estos niños pues va a ser una una educación de corte católica en ese sentido pues estaría en contra digamos o sería un elemento como extraño a la cultura que es una cultura que se ha preservado durante siglos ¿no? ¿sí? bien entonces vamos a ver la respuesta que yo creo que me queda más fácil mostrársela aquí la respuesta la respuesta correcta la A los sacerdotes buscan formar a los niños indígenas dentro de la educación católica mientras que los antropólogos buscan proteger la cultura ancestral pues obviamente el catolicismo no es parte de esa cultura ancestral ideas que se presentan que presentan conflicto pues uno los sacerdotes católicos que quieren impartir pues esa educación donde la religión en este caso la católica va a ser un elemento importante y que ya sabemos que es un elemento que es extraño que es ajeno a la cultura obviamente de los indígenas y dos pues la otra parte que es que los antropólogos perdón buscan que los sacerdotes católicos no intervengan en la cultura indígena que se ha preservado por mucho tiempo o sea ellos ven como problema que los en este caso los sacerdotes pues vayan a digamos a intervenir cierto a esa cultura ay que pena mi gata está toda canzona que vayan a intervenir esa cultura que se ha preservado durante siglos y le comiencen digamos a meter digamos otras ideas que no hacen parte de la cultura entonces en ese sentido por eso es la A ¿listo? ajá perfecto la C ya la C no porque no no habla de la libertad sino más bien de la cultura efectivamente ¿sí? o sea es un problema cultural aquí estamos hablando en un digamos el contexto nos habla de un contexto donde la situación se da a nivel cultural y la educación ustedes saben chicos que en la educación uno puede adentrarse a la cultura de las personas para reforzar esa cultura o para cambiarla ¿sí? entonces pues los antropólogos lo que están viendo es que esa 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 educación católica ¿sí? porque no es educación es educación católica ¿sí? miren que esa es la diferencia digamos de la D o sea ellos no están en contra de la educación lo que están en contra es que venga la educación católica que hace parte de una cultura que es ajena a los a los indígenas pues pueda modificar por tanto esta cultura que se ha preservado por tanto tiempo ¿listo chicos? bien chicos yo voy a pasar a la parte del del pensamiento sistémico si tenemos más tiempito vamos a volver sobre una pregunta más que de multiperspectivismo pero vamos a pasar a pensamiento sistémico para que no no se nos vaya a quedar como esto digamos ahí porque ya son ya nos faltan como 20 minutos entonces en el pensamiento sistémico ya les decía a ustedes una competencia de las competencias ciudadanas ¿qué es lo que nosotros buscamos? por un lado reconstruir y comprender la realidad social desde relaciones de dimensiones y aspectos presentes ¿qué son dimensiones? pues las dimensiones son en este caso de las competencias ciudadanas son diferentes digamos ámbitos ¿sí? que se dan ahí por ejemplo en una situación puede haber aspectos económicos aspectos culturales aspectos sociales aspectos políticos en una misma situación entonces el pensamiento sistémico lo que a mí me está llamando a decir es mire usted tiene que tener en cuenta que una situación puede tener diferentes dimensiones política cultural social económica ¿cierto? y que obviamente hay que tenerlos en cuenta a la hora por ejemplo de identificar las causas de identificar digamos cuáles son los impactos de una solución si evaluar si esa solución por ejemplo económica puede impactar satisfactoriamente a una dimensión por ejemplo como la cultural ¿sí? entonces esos aspectos nosotros o esas dimensiones tenemos que tenerlas muy en cuenta ¿sí? sobre un conflicto que se nos pide identificar las causas las dimensiones que entran dentro del conflicto ya les decía que las dimensiones son económicas políticas sociales culturales y los aspectos que se ven enfrentados ¿sí? evaluar qué dimensión se privilegia en una solución por ejemplo si en una solución donde entran diferentes dimensiones como la cultura y la económica y resulta que puede ser que en la solución a un problema que tenga estas dos dimensiones resulta que se privilegia la económica entonces por ejemplo pueden haber preguntas de ese tipo de cuáles son las dimensiones cuál es la dimensión que se privilegia en una en una solución ¿sí? evaluar y determinar la aplicabilidad de una solución ¿sí? entonces mirar si por ejemplo una solución de orden económico por ejemplo puede servir para solucionar un problema que tiene una dimensión cultural por ejemplo porque puede ser que no ¿sí? entonces el pensamiento sistémico es sistémico ¿por qué? porque nos permite ver que los problemas tienen múltiples dimensiones y que esas dimensiones tienen unas relaciones que a veces entran obviamente en conflicto ¿listo? listo entonces vamos a leer la primera pregunta dice así en una ciudad los habitantes se enfrentan un grave problema de tráfico las vías no son suficientes para la cantidad de carros que tienen los habitantes de la ciudad y la oferta de transporte público es limitada y de mala calidad el gobierno de la ciudad decide que es para solucionar el problema de tráfico perdón decide que para solucionar el problema de tráfico va a limitar la cantidad de carros particulares que pueden circular diariamente de acuerdo con el último número de placa lo que nosotros conocemos como pico y placa no sé si en sus ciudades también existe eso en Cali por ejemplo existe en lo que concierne al transporte de los ciudadanos ¿qué efectos no deseados podría traer la medida en este caso la medida de pico y placa es decir dejar que algunos coches perdón no permitir que algunos coches que tengan digamos en su placa del número tal no salgan el día martes por ejemplo entonces ¿qué efectos no deseados podría traer esa medida? entonces dice así A que disminuya el número de carros particulares en circulación y aumente el número de usuarios de transporte público B que aumente el número total de carros particulares y el servicio de transporte público se vuelva aún más deficiente C que disminuya la contaminación del aire y se debilite los controles sobre el nivel de contaminación máximo permitido por vehículo y D que aumente el precio de los vehículos particulares y que los vehículos de transporte público circulen con muchos pasajeros bien chicos ¿cuál sería la respuesta? voy a mirar bien 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 chicos bueno listo vamos entonces a ver aquí voy a un poco acelerar un poco bien la respuesta correcta es la B ya es decir que aumente el número total de carros particulares y el servicio de transporte público se vuelva aún más deficiente vamos a ver por qué listo vamos a mirar bien ¿por qué la A no sería? que disminuya el número de carros particulares pues no es un no es un efecto no deseado pues en circulación ¿no? pues puede pues ya o sea antes eso ayudaría obviamente que las vías pues obviamente se descongestionen ahora que aumente el número de usuarios de transporte público eso está bien ¿por qué? pues porque el transporte público es una digamos no transporta una sola persona sino que transporta muchas luego entonces digamos las personas que no están viajando en carros particulares pues van a utilizar el transporte público y no habría problema bueno ustedes me dirán es que el transporte público en Colombia es malísimo ya o sea quitémonos todo eso aquí no estamos aquí tenemos que basarnos en lo que dice el contexto ¿sí? entonces no no vayamos digamos con nuestras opiniones tenemos como que leer muy bien y no irnos digamos a la respuesta que es de acuerdo a mi opinión no porque aquí el ICFES no está evaluando sus opiniones está evaluando que haya una coherencia entre el contexto el enunciado y la respuesta que usted da ¿listo? entonces en ese sentido la A no sería porque un efecto no deseado sería pues no sería que aumente el usuario de transportes públicos y que disminuya el número de carros particulares en circulación antes bien porque así se descongestionan las vías y antes pues entonces sería algo bueno para efectivamente lo que lo que el gobierno efectivamente o la alcaldía de una ciudad quiere ahora vamos a la C vamos a irnos a las que no son que disminuya la contaminación del aire eso es un efecto deseado o no eso es un efecto deseado luego ya por ahí se descarta o sea la C se descarta porque pues disminuir la contaminación del aire es súper ¿sí? entonces es bien recuerden que aquí efectos no deseados es que los dos no sean deseados ¿ya? si hay uno que es deseado ya con eso lo descartamos eso es importante ahora D que aumente el precio que esa fue la que la mayoría puso que aumente el precio de los vehículos particulares pues puede ser no deseado pero que los vehículos de transporte público circulen con muchos pasajeros no es o sea que muchos pasajeros no quiere decir que el bus esté atiborrado o sea simplemente es que la gente viaje más en este tipo de vehículos ¿sí? entonces en ese sentido la D no sería ¿cuál es la respuesta? la B que aumente el número total de carros particulares pues ante eso eso agravaría la situación de congestión de vías ¿sí? y por otro lado que el servicio de transporte público se vuelva aún más deficiente mire que en este caso en la respuesta B hay dos efectos que no son deseados en cambio en las otras hay por lo menos uno que es deseado entonces por eso se descarta ¿ya? ¿listo? sí vamos a mirar la otra a raíz de la autocensura de varios medios europeos acerca de temas de religión en 2005 un periódico danés le pidió a varios caricaturistas expresar sus impresiones y sentimientos sobre el sobre el Islam como resultado el periódico publicó 12 caricaturas sobre Mahoma los cuales despertaron sí bueno las cuales porque las cuales despertaron la rabia de muchos musulmanes que protestaron sobre este hecho o por este hecho en esta situación ¿qué aspectos miren entonces ¿qué aspectos están en conflicto? ¿ya? A la libertad de expresión a través de los medios y el uso de caricaturas para tratar temas religiosos B las democracias de los países europeos industrializados y las teocracias de algunos países de oriente C la libertad de expresión de los caricaturistas y las creencias religiosas de un grupo de personas y D las religiones occidentales como el cristianismo y el judaísmo y las religiones orientales como el Islam ¿listo? vamos a ver las respuestas bien la mayoría ha contestado la C ¿listo? vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta para mirar la justificación y si alguno digamos tiene algo así como hicieron ahora yo les explico la porque no sería la respuesta que ustedes dieron si alguno contestó otra cosa pues la respuesta correcta es la libertad de expresión de los caricaturistas y las creencias religiosas de un grupo de personas ¿listo? voy a mirar aquí por último listo la mayoría contestó C muy bien la mayoría ha contestado la ha contestado bien las las la respuesta aspectos en conflicto pues los caricaturistas que expresan sus ideas sobre algo en este caso el Islam eso es un es un aspecto y por otro pues la indignación o la rabia de los musulmanes ya por las ideas expuestas por los periódicos sobre su religión en este caso sobre el profeta Mahoma entonces son los dos aspectos que entran en conflicto y por eso es que la 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 respuesta es la C ¿listo? no sé si alguno habrá respondido otra 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 opción y quiera decir por qué profe pues la C respondí pero la me gustaría saber la diferencia entre la C y la libertad de expresión pero mira que eso mira que en la A no hay aspectos en conflicto porque donde acuérdate que hay dos partes los caricaturistas pues que son parte de un periódico cierto que expresaron sus opiniones o sea libre expresión mediante unas caricaturas y donde está la parte de las personas que están enojadas la A no habla de ellas entonces en ese sentido pues profe el uso de caricaturas para tratar temas religiosos ¿no? pero no dice nada más o sea si eso fuera si eso no le hubiera perjudicado a nadie si nadie le hubiera dado rabia pues eso no fuera un problema no habría conflicto o sea en la A no hay conflicto ¿sí me entiendes? sí no hay conflicto mientras que en las otras mira que en la B si hay conflicto lo que dice la democracia y las teocracias son dos cosas diferentes pero pues no el contexto que nos da no nos da para decir B la C pues la respuesta correcta lo que dice la religión occidental es como el cristianismo o sea tampoco ¿sí? porque aquí no es una no es una no es un conflicto entre religiones sino entre libertad de expresión de unas personas que escriben perdón que publican en un periódico y las personas que no les agradó para nada esas caricaturas que hicieron estos digamos caricaturistas entonces por eso la respuesta correcta sería la C la libertad de expresión de esas personas y las creencias religiosas de otras personas pues que se vieron ofendidas por sus creencias se vieron ofendidas digamos con esas a causa perdón de esas caricaturas ¿listo? bueno vamos a ver la otra dice así para solucionar los problemas de basura de la capital del departamento se decidió construir un relleno sanitario en un lote de otro municipio cercano al cual se le compensaría económicamente por prestar este servicio a la capital según el gobierno departamental la escogencia del lote se hizo conjuntamente con las autoridades ambientales y con la alcaldía pues del otro municipio donde se va a hacer pues el el relleno el proyecto del relleno sanitario cuenta con todas las licencias ambientales requeridas y su construcción es necesaria para la salubridad de la capital en una consulta popular los habitantes del municipio cercano votaron 96% en contra de la construcción del relleno porque consideran que esta es una amenaza para la salud de la población y el ecosistema y disminuiría el valor de la tierra circundante entonces dice así en esta situación ¿cuáles de los siguientes aspectos están en conflicto? entonces miren entonces que me están diciendo ¿cuáles de los siguientes aspectos están en conflicto? o sea nos están diciendo conflicto ya sabemos que tienen que haber dos partes ¿cierto? y esas dos partes son diferentes piensan diferentes y por eso es que se da el conflicto dice así A el medio ambiente en la capital y la voluntad del gobierno departamental B la economía del municipio y las políticas medioambientales de la capital C la salubridad de la capital y la voluntad de los habitantes del municipio y D las políticas económicas las políticas económicas de la alcaldía del municipio y la salubridad de la capital ¿listo? entonces vamos a ver bien ya están contestando ya casi se acaba la clase chicos vamos a mirar esta pregunta y terminamos perfecto la mayoría aquí va vamos C hay alguien que escribió más seguro se les fue el dedo para donde no era bien la mayoría ha respondido C vamos a mirar cuál es la respuesta correcta respuesta correcta C la salubridad de la capital y la voluntad de los habitantes del municipio recuerden que el problema no es entre los gobiernos de la capital del municipio ellos ya hicieron su trato el problema fue que hicieron una consulta a la población del municipio donde se haría el relleno y la gente dijo que no ¿cuáles son los aspectos que entran en conflicto? pues los problemas de salubridad de basura que se da en la capital y que por eso es que necesitan otro relleno sanitario pues que no se puede construir ahí en la capital sino que se tendría que construir en otro municipio hice pues que los habitantes de ese municipio decidieron que votar en contra ¿sí? en contra del relleno ¿sí? esas son las dos posiciones que están en conflicto chicos aquí vamos a ver otra no sé una persona que haya respondido otra pregunta pero es que otra pregunta otra respuesta me dice ¿por qué? no sé vi por ahí que alguien contestó la B voy a mirar de nuevo aquí en el chat y voy a voy a escoger alguna que haya la B por ahí vi la B ¿por qué la B no sería? pues porque la salubridad de la capital perdón la economía del municipio y las políticas medioambientales de la capital miren que de hecho el municipio ganaría dinero porque es un proyecto donde efectivamente se le está dando digamos la capital le está dando dinero digamos a este municipio por la concesión de ese terreno para ese relleno el problema tiene que ver con los habitantes que ven ese relleno como perjudicial que sí creen que eso disminuiría digamos la calidad de vida en tanto en tanto que la salud de la población se vería afectada así como el ecosistema y ellos creen que las tierras las propiedades que circundan digamos este este relleno pues van a bajar de precio ¿sí? pero mire que no es la economía del municipio es la economía de las personas ¿ya? entonces si yo quiero vender una casa que está cerca ahí al relleno pues resulta que bajó de precio ¿por qué? por estar en ese relleno pero eso no es economía del municipio es economía de individual si se quiere ¿listo? y en ese sentido por eso la B no sería ¿sí? antes el municipio se estaba en eficiencia bien chicos chicos yo como les dije les voy a enviar este material con se las voy a pasar a las personas digamos de logística del PREICFES al barrio y para pues para que ellos voy a dejar de compartir para que ellos les pasen el material está justificado digamos la idea es como ustedes yo les decía normalmente en estas preguntas tanto de multiperspectivismo como pensamientos sistémicos son preguntas donde hay actores dimensiones que entran en conflicto ¿sí? normalmente las preguntas tienen que ver con eso con diferencias conflictos ¿cierto? y eso hace que efectivamente nosotros tengamos que leer muy bien diferenciar cuáles son las diferentes posturas en los contextos ¿cierto? importante chicos ese no es importantísimo porque ese no lo que hace es que las respuestas se diferencian del contenido que ustedes han leído entonces entonces ustedes no dejen pasar por alto el no porque ese no es importante o sea el no cambia toda la relación digamos la relación que hay entre las partes de una pregunta por ejemplo muchas gracias chicos y suerte con el ICFES y un abrazo a todos un abrazo chao bueno hasta luego chau